Que ya están todas las chicas que trabajan así en la calle, dando servicios sexuales, servicios para adultos. ¿Y que ya está Perú, has trabajado como entidad de compañía? ¿Piensas alguna vez cambiar el trabajo? No. ¿Todavía no? No. ¿Y con cuántas personas has estado un día máximo? Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Bueno, hoy se activa la sección Personajes con JF Vlog. Bueno, les cuento que iba al gimnasio, me encontré con unos amigos. Entonces estaban comentando que habían unas chicas que son muy comentadas aquí en la ciudad de Ica por muchas personas que trabajan dando servicios sexuales, damas de compañía o como lo quieran llamar prepago. Aquí en la calle Bolívar, en la ciudad de Ica. Entonces me llamó realmente la atención y dije, voy a tratar de ir al lugar a ver si puedo encontrarme con una que quiera contar su historia. Entonces nada, vamos a ver si encontramos, vamos a ir a donde ella se para normalmente a trabajar y voy a tratar de hablar con alguna de ellas para ver si puedo. Así que vamos, ¡a darle! Bueno gente, me he parado por aquí en una esquinita. Esta es la avenida Bolívar, aquí en la ciudad de Ica. Me han dicho que las muchachas trabajan de este lado. Entonces estoy parado aquí escondido de un poste y vemos que ya están todas las chicas que trabajan así en la calle. Dando servicios sexuales, servicios para adultos. Entonces vamos a llegar allá, voy a hablar con ella, a ver si se animan o no. Bueno mi gente, les presento a la chica Roxy. Ella nos va a estar respondiendo algunas preguntitas. Y bueno, el día de hoy, como les dije, es un día diferente. Vamos a entrevistarla a ella porque hay muchas personas que opinan o que piensan de este tipo de trabajo. Y critican mucho, algunos no critican, pero yo quiero que tú des tu versión. Bueno Roxy, gracias de verdad por la entrevista. Fuiste la única que se animó porque todas las chicas tenían un poco de pena. De Roche, como dicen aquí en Perú. Quiero que me digas tu nombre completo, si se puede. Roxy Mar Alexandra García Torres. ¿De qué parte eres? ¿De qué país? Valencia. ¿De Venezuela? Sí. Ah, ok, eres de Venezuela, el estado de Valencia, Valencia Carabobo. Claro. Ahora, hoy esta entrevista realmente es porque yo tengo un canal de YouTube. Tengo una sección que se llama Personajes con JF Vlog. Entonces, he escuchado a muchas personas aquí en ICA hablar sobre las chicas que trabajan en la Avenida Bolívar, que trabajan por servicios sexuales y tal. Entonces critican mucho. O sea, dama de compañía. Pero no saben la historia porque normalmente detrás de cada mujer que trabaja aquí hay una vida, hay una experiencia, hay una historia. Entonces, una pregunta muy principal para que la gente entienda algo. ¿Qué tiempo tienes aquí en Perú? Un año. ¿En Ica o en directo a Ica o estabas en Lima? Este, en Lima, entre Lima y Ica. O sea, iba y venía, sí. Pero más tiempo tengo aquí en Ica. Desde que llegaste a Perú has trabajado como dama de compañía. ¿Piensas alguna vez cambiar el trabajo? No. ¿Todavía no? No. ¿Tú qué edad tienes? Yo 19. 19 años. ¿Y tienes hijos? Tengo dos. ¿Viven contigo aquí en Perú? Sí. O sea, están ahorita en la habitación. Ajá. Yo quisiera saber personalmente, ¿cómo es tu forma de trabajo? ¿Ahora te levantas? Bueno, este, hoy es primera vez que salgo así en la mañana, pero yo salgo a las 2 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, y de ahí me voy para mi casa. Me imagino que ahorita por la situación del COVID no puedes salir de noche. No, sí puedo salir, pero hoy me paré temprano y dije voy a probar para ver cómo me va. Claro, claro. Bueno, ¿cuánto cobras tú? Yo cobro 100. ¿100 soles? Sí. ¿Qué tiempo? La media hora. ¿Media hora? 15 minutos, 70. Las personas o los tipos de hombres que vienen y están contigo, ¿cómo son? ¿Son normales? ¿Son borrachones? Hay de todo un poco. ¿Pero cuál es lo más que se ve? Borrachos. ¿Borrachos? ¿Y tú no tienes ningún problema con eso? ¿O sí? ¿O de repente hay algún día que no quieres con ellos y no? Ay, bueno, por ejemplo, con lo que me estaba pasando ahorita, que se me pegó, que quería hacer risos, yo le digo que no, y él sigue, y sigue, y sigue. Si tú, un día viene una persona por aquí, un tipo guapo, así, todo bien bonito, y te dice, ¿tú le cobras igual? Claro. ¿Y si te dice, bueno, bájame el precio? Ya, lo mínimo, ya serían 90, depende cuánto tiempo quiera, a ver. ¿Tienes novio, Roxy? Sí, tengo mi pareja. ¿Aquí en Perú o...? Sí, aquí. ¿Y él normal con él? Sí, normal, ya él me conoce así, es el papá de mi hijo. Pero él nunca pasa por aquí, me imagino. Sí, a veces pasa. ¿No tienes ningún problema en eso? No, ningún problema. Me parece algo muy abierta la relación. Claro, pero no, él me conoce así, o sea, yo le dije después que si él quería estar conmigo, que tenía que hacer dama, ¿sí me entiendo? ¿Tú en Venezuela qué trabajabas? Yo no trabajo. ¿Nunca has trabajado? No. ¿Siempre has sido dama de compañía? Sí. Una pregunta que la gente se hace, Roxy, y disculpa que te la haga, porque es que a mí también me llama la atención, ¿cuántos son los máximos que te has ganado en un día? Que tú me digas, wow, José Félix, ¿sabes qué? Ese día me gané esto, me quedé yo también sorprendida. Bueno, hay días buenos que me ganó 800, 900. Los días malos, bueno, toda esta semana ha sido malo. ¿Es un día malo cuánto te ganas? 200, 300, depende, porque hay muchas chicas, o sea, y... O sea, que tú es un día malo que puedes ganar 100 dólares el día. Ajá. Y como hay chicas, pues, que hay muchas y cosas, entonces los hombres buscan lo más económico. Claro, eres muy bonita, la chica también, he visto varias muchachas bonitas, pero ¿piensas alguna vez regresar a Venezuela? Sí. ¿Y en Venezuela cuando regreses, qué vas a trabajar? No sé. Todavía no has planeado nada de esto. ¿Extrañas Venezuela? Mucho. ¿Bastante? Bastante. Por lo que tú me has contado, se ve que ganas bastante dinero, se ve que ganas bastante dinero. ¿Qué haces con el dinero? ¿Lo enviás a tu familia? No. ¿Ayudas? ¿Estás comprando una casa, un carro o algo? No, este, compro dólares y guardo. Así pues. ¿Pero si ayudas a tu familia en Venezuela? A mi mamá, mi mamá está en Colombia y yo le mando. ¿Todos saben que trabajas de dame compañía y no te dicen nada? No, mi mamá sabe y todo. A mí, lo más importante pues es que mi mamá sepa. ¿Tu pareja y tus hijos? Claro. Eso es lo más importante. Ahora, Roxy, ¿cómo te han tratado las personas aquí en Perú? Sobre todo las que pasan por aquí, que te ven aquí trabajando como dame compañía, aquí afuera, en la calle, paradita, como están viendo acá. ¿Te han tratado bien? ¿Qué te dicen? Bueno, ¿cómo te dicen? ¿Has sentido xenofobia? Obvio. ¿Bastante o poco? Eso es como todo, si me entiendes, en todos lados hay xenofóbicos, no sé cómo se pronuncia la palabra. Ah, xenofóbicos. Y bueno, no todos somos iguales, pero sabes que siempre hay alguien que te quiere hacer sentir mal a ti, si me entiendes, pero normal. ¿Alguna vez te has agarrado con alguien por aquí y has tenido un problema así grave que tú me digas, oye, ese fue el día que tuve el problema más grave aquí en Perú? No, siempre me ha llevado presa, he tenido discusiones, me ponen papeletas y eso, pero hasta ahí siempre me pongo grosera con los policías, porque se lo merecen. Claro. Si me entiendo, porque uno está trabajando, uno no está robando. Ahora, cuando tú agarras un cliente aquí donde estoy yo parado, ¿y dónde se van? ¿Al hotel que está en los frentes? Al Hill Road. ¿Tú lo pagas en la habitación o la persona también tiene que pagar la habitación? La persona paga la habitación. O sea, tú te ganas 100 soles, más la persona paga la habitación, paga todo. ¿Y usted ponele un preservativo? Sí, ya él si quiere orar es adicional, si quiere acariciar en los senos es adicional. ¿Todos los servicios? ¿Y anal? No, no, yo no trabajo con anal. ¿Pero las otras chicas por aquí sí aceptan? Sí, casi la mayoría. ¿Y eso me imagino que es otro precio? No, es igual. ¿Es igual? Sí. Ah, ok, ok. ¿Te gusta Ica? Sí. ¿Qué es lo más que te gusta de aquí? Casita. ¿Te gusta la comida peruana? ¿No te gusta? ¿Qué comes normalmente? Arepa, o sea, cuando como, comen en el restaurante, ya que prepara una venezolana, pero prepara bien y así, pero no me gusta la comida peruana. Roxy, ¿con cuántas personas ha estado un día máximo? ¿Qué tú digas? Siete, ocho, siete. ¿Y te cansas? Me imagino que te cansas porque... No, porque ya te he acostumbrado. O sea, que es normal. Normal. ¿Y cómo haces a la hora de... cuando tienes relaciones con tu pareja? ¿Llegas activa igual o cansada? No, normal. ¿Todo normal? Sí. ¿Cómo haces con la medida de protección de ahorita que hay COVID y todo es un problema? Normal. O sea, ¿las personas sin mascarilla? No. Yo siempre ando con mi mascarilla porque yo tengo hijos, ¿sí me entiendes? Ah, ok, claro. ¿Y por precaución? Claro. ¿Y cuando a la hora del sexo te desnudas completamente? No, solo me quito la parte de abajo. ¿De abajo? ¿La parte de arriba no? ¿Por qué? Porque es adicional. Ah. Porque el servicio que yo presto es solo sexo, ¿sí me entiendes? ¿Si quieres acariciar? No, es adicional. ¿Cuánto adicional? Serían 30. O sea, que te puedes ganar 130 soles en media hora. Ajá. ¿Ellos pagan antes o pagan después? Adelantado. ¿Todo adelantado? Sí. ¿Cómo te llevas con todas las chicas aquí? Bien, gracias. ¿Somos una familia? Sí. Nunca hemos tenido problemas con ninguno. Siempre somos unidas. ¿Cuando algunas tienen problemas, todas se apoyan? Todas, claro. ¿Piensas irte de Ica a Lima o estás cómoda aquí en... Estoy cómoda aquí en... Cuando yo llegué y te dije que si te podía entrevistar, ¿qué te parece extraño? No. O sea, por eso te preguntaba de qué era. Y ya pues me animé, ¿sí me entiendes? Porque es normal. ¿Yo cómo te parezco? Bien. Si llega un chamo así como yo y te dice, mira Roxy, ¿sabes qué? Te va a dar 50 soles. ¿Acepta? No. No, tiene que ser mínimo... Claro, no... Los 100. Claro. ¿Por qué? Porque... Es que uno, o sea, ¿cómo te explico? Uno no hace esto porque quiere. Uno lo hace también por una necesidad, ¿sí me entiendes? Pero Roxy, también gana... ¿Puedes ganarte en un día lo que una persona peruana se gana en un mes? Sí. Es bastante, gana bastante. Claro. ¿Piensas comprarte una casa en Venezuela? No, yo tengo mi casa. Tienes tu casa, tu carro, todo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres comprarte? No. No me digas que es un jet privado. No, nada. ¿Quieres reunir? ¿Tener tu dinero? Cuando te vayas, haces lo que tú quieras, montes el negocio que tú quieras en Venezuela. Bueno, Roxy, quiero darte, bueno, decirte gracias por la entrevista. De verdad que ninguna se animó. Ahí están todas, pero tú sí te animaste, así que agradecido 100%. Nada, yo he estado haciendo videos también en los semáforos con venezolanos, regalándoles algo de comida. Como te dije, yo tengo una sección en mi canal que se llama Personajes con JTF Vlog y tú me pareces realmente un personaje. Gracias por todo y éxitos. Y bueno, vamos, las personas que quieran, ¿quieres decirle algo al público mío que critican, los que critican sobre todo? Nada, que si quieren criticar, que critiquen. Que critiquen. Bueno, Roxy, gracias. Y gente, hasta aquí el fin del video. Espero que le haya gustado, de verdad. Espero que le haya sido interesante. A mí realmente me parece interesante todo esto. Yo lo que trato con este tipo de video es mostrar la vida, mostrar cada historia que representa cada persona. Porque normalmente cada uno de nosotros tenemos una historia. Entonces yo trato es de contar esa parte. Soy de las personas que no critico. No soy de las personas que cada quien quede con su vida en lo que quiera. Pero sin que le haga daño a las otras personas. Entonces ustedes comenten aquí abajo qué opinan. Qué opinan, qué piensan acerca de este tipo de trabajo. Qué opinan de la historia de esta chica. Comenten todo lo que ustedes quieran. Que siempre, pero siempre, leo todos los comentarios. Y los haters, comenten lo que quieran. Que siempre que hago un video salen que incito a algo. Entonces, normal, no pasa nada. Nos vemos una próxima. Los quiero.